Ahí viene Cuco con sus tamales y sus taquitos bien calentitos. Si señores y señoras, taquerías Cuco. La alta calidad, la impecable limpieza, el mejor ambiente bohemio, las margaritas más frías, los mejores precios. Taquerías Cuco, el centro bohemio del Northside, 3707 Irvington. La alta calidad, la impecable limpieza, el mejor ambiente bohemio, las margaritas más frías, los mejores precios.